Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia y ahora relacionada con Transformers porque a continuación les voy a enseñar las primeras imágenes individuales de las figuras Clase Boyega, Bone Crusher y Optimus Prime para la línea Transformers Studio Series y bueno ahora vamos con las imágenes bueno aquí podemos ver primeramente a Bone Crusher en Clase Boyega de la primera película bueno este es Optimus Prime también de la primera película en Clase Boyega ahí lo podemos ver en modo vehículo ahí está Bone Crusher en modo vehículo también bueno ahí podemos ver la cara del personaje ahí podemos ver las manos de Bone Crusher bueno ahí podemos verlo en modo vehículo con su escenario incluido y este es Optimus Prime en su caja bueno ahí podemos verlo en modo robot y ahí podemos verlo en modo robot junto con su escenario ahí podemos verlo con su cañón y bueno esas son todas las imágenes que quería enseñarles y con esto me despido adiós camifuera chao chao chao